Fuma, olvida el pasado, no guardes rencores, mejor fúmate un gallo De este lado, un sol soldado ¿Qué por qué me gusta fumar? Si no sabe usted de esto, no vaya a criticar La utilizo pa' olvidar, es que si te pones a pensar Siempre hay algo malo para recordar, prefiero andar feliz, bendita tu raíz Planta dame fruto, porque mucho lo disfruto 4.20, porcentaje mejor que el alcohol No me tengas miedo si me miras por la calle, cuando ando bien grifón Fuma, olvida el pasado, no guardes rencores, mejor fúmate un gallo De este lado, un sol soldado Planta medicinal, y eres legal en mi país Porque sirves pa' curar, más de 5 enfermedad La Mari me acompaña en la soledad Pero hay like, fumarla con amigas y amigos, nos ponemos a reír La ansiedad que me dejaste, inhalo y exhalo y de repente lo olvidaste He escrito del cora, dedicando buenos humos, solo esta hierba es lo único que consumo Hablando literal, si hay otra manera, dime tu entonces cual Fuma, olvida el pasado, no guardes rencores, mejor fúmate un gallo De este lado, un sol soldado So, so party